Puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, a que me quieras, a que me quieras, a que me quieras. A que me quieras, 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 a ¿De qué te quiero en esta vida? Si me quieres alejar, no necesitas decidir. Tan solo bésame y sabrás que como logra estoy de ti enamorada. Tan solo bésame y sabrás que como logra estoy de ti enamorada. Tan solo bésame y sabrás que como logra estoy de ti enamorada. Tan solo bésame y sabrás que como logra estoy de ti enamorada. Tan solo bésame y sabrás que como logra estoy de ti enamorada. Tan solo bésame y sabrás que como logra estoy de ti enamorada.